Buenos días soleados y a la vez lloviendo, mira. Hoy vamos a hacer un repaso, es el tutorial treceavo, doce más uno para los supersticiosos y voy a cantar, me voy a ir hasta la Maitechumia, al norte, y me voy a bajar a Andalucía. Os voy a enseñar un forzico y una sevillana. En vista que el otro día canté una sevillana dedicada a todas las mujeres del mundo y le gustó tanto, os voy a enseñar una sevillana que cantaba yo siempre cuando íbamos con la tuna. Bueno, entonces empezamos con el forzico. Yo os voy a intentar enseñar el ritmo del forzico y vamos a estar con el mi menor. El mi menor, dominante, si con séptima, o así, con cejilla, y la menor. Luego pasaremos el mi fa sol a su correspondiente mayor, sol mayor, su dominante, su subdominante, para terminar en mi menor. Pero el forzico suele llevar siempre una pinzalada de tristeza. Bueno, este lleva bastante, es el de Maitechumia, que ya lo conoceréis, lo hizo Popular Mocedades. Y pasa el tono mayor a mi mayor. Es lo que os digo que me gusta mucho, pasar de tono mayor a menor. Entonces el ritmo sería así, del forzico. Os estoy haciendo de todas las maneras. Por ejemplo, sería... La, 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 la. Este es un poco el ritmo del forzico. Juega con los bajos y acordes. Ensañéis como siempre. Si, te, dos. Vamos a empezar pues a cantarla, ¿eh? Os fijáis en las notas que habéis estudiado todas. Buscando hacer fortuna, como emigrante, se fue a otras tierras. Y entre las mozas una, quedó llorando por su mujer. Se cima para pasar a la menor. Vuelve a la serío. No llores más. Bueno, esta se pone, porque estamos tocando en mi, un tono más fa sostenido. Porque fa sería así. No llores más, mujer. ¿Os dais cuenta que hemos pasado a la dominante del tono mayor? Sol mayor, que es el correspondiente del mi menor. Hemos pasado a la subdominante y a la tónica mayor. Muy, muy puede volver. Y si me esperas, lo que tú quieras. No llores más. No llores más. No llores más. Y volveré a cantar un tono menor Zorcicos, un tono más para sostenir Zorcicos al pasar Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía Por oro cruzo el mar un tono menor Y debes escuenar Ahora hay una musiquilla Y luego vuelve otra vez con otra letra a repetir lo que hemos cantado Ahí vamos Lucho por el dinero y el verse rico volvió a por ella Salto a tierra el primero porque soñaba con su querer Ya llego al caserío Voy a volverla a ver No sale a recibirme Es lo que pudo ser Murió llorando Podéis hacer la figuritura Y suspirar Mi amor De protestar Maite chumilla Maite chumilla Y ya no he de verte más Tono mayor No volveré a quererte con todo el alma Maite chumilla Ni volveré a cantar tono menor Y ahora el tono más Son si cosa al pasar Y volveré a decirte Las mismas cosas que te decía Que bonito son los tóxicos El duro conseguí Pero el amor perdí Maite chumilla Maite chumilla Maite chumilla Ya no he de verte más Qué bonitos son los tóxicos Está el otro ese Vasco navarro soy Del valle roncalés Esta la cantaba Juana Sing Un cantor que tenemos en el coro de Peralta Que es excepcional Y se la sabe entera Yo creo que va dedicada a Gallarren Pero bueno, esa igual otro día Yo no me atrevo porque es muy complicada Bueno, y ahora pasamos al sur Os voy a cantar la sevillana Y para esta he elegido re menor Con su dominante Su subdominante que irá en menor Y luego pasará a su correspondiente mayor Re, mi, un tono Fa, medio tono A fa mayor La dominante de fa que es do Y la subdominante que es si mayor A ver si me acuerdo Porque no tengo la letra La de Buscando hacer fortuna la he leído Que la cantábamos también con la tuba Y esta la cantábamos por ahí Me acuerdo en carnavales Cuando no salía entonces nadie Y la pui Con la pandereta todas vestidas de gitana Sacamos un montón de dinero Para cena y para más Jo, que años aquellos Dieciocho añicos que teníamos Bueno, yo Que la de las mayores Entonces esta A ver si me acuerdo de la letra Porque se titula Me desenamoraré Es una sevillana muy bonita Muy graciosa Vamos, eh No tengo mucha autoridad Para enseñar sevillanas Pero para tirar un poco del paso Un poco sí Cuando más te quería Me dijiste que no ¡Olé! Me dijiste que no Cuando más te quería Me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no, que me dijiste que no Y el amor que tenía se volvió desamor, y el amor que tenía se volvió desamor Venga esta primera Si me enamoro algún día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Qué bonitas son las sevillanas, y bailarlas más Y el amor es un viento, que igual viene y se va Venga esta alegría, que igual viene y se va El amor como el viento, que igual viene y se va Y el amor como el viento, que igual viene y se va Que igual viene y se va, puede ser nieve y flu Se muere y al momento vuelve a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoro algún día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Y el amor es un juego, con su cara y su cruz Está en la del taconeo Con su cara y su cruz, el amor es un juego Con su cara y su cruz, el amor es un juego Con su cara y su cruz, puede ser nieve y fuego Puede ser sombra y luz, puede ser sombra y luz Si me enamoro algún día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez La cuarta, esa de esos paseos que nos hacen sudar Ya no quiero tus besos, y tú me quieres a mí Venga, que tú me quieres a mí Ya no quiero tus besos, perdón Ya no quiero tus besos, y tú me quieres a mí Ya no quiero tus besos si tú me quieres a mí Que tú me quieres a mí, tú no llores por eso, el cariño es así Tú no llores por eso, el cariño es así Venga ya, si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Bueno, un beso y aún queda la catorceava